Estamos de vuelta y vamos a hablar sobre los desafíos para el país luego del plebiscito de ayer. Vamos a conversar al respecto con el senador de Bópoli, Felipe Kast. Senador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Mucho gusto. Igualmente. ¿Cuál es su reflexión de lo que pasó ayer con este plebiscito, con una participación que ha superado los récords anteriores y con una opción muy clara del 78% de quienes votaron por el apruebo? Yo creo, Daniel, que primero fue un tremendo triunfo de la democracia. Se manifestó claramente la ciudadanía diciendo básicamente dos cosas, creo yo. Primero, quiero cambios estructurales. Eso no significa, como algunos creen, llevarnos a Venezuela, llevarnos a Cuba o destruir todo lo bueno que tiene Chile, si aquí la gente no es tonta. Es ir más lejos. Es poder entregar una salud pública de calidad, con una gestión del Estado moderna, con altos estándares para que tengamos igualdad en elementos tan centrales como la salud. Lo mismo con educación, que nuestros niños, independiente del barrio donde nazcan, tengan acceso a una cancha pareja, que efectivamente tengamos pensiones dignas. Hay una gran necesidad de cambio que yo creo que incluso va más allá de la Constitución. La Constitución es una herramienta muy importante que permite incluso sanar heridas del pasado, nos permite construir una Constitución que no sea ni de izquierda ni de derecha, porque además lo que aprobamos ayer es darnos permiso a ponernos de acuerdo en el verdadero plebiscito de salida. Pero ayer se activó un proceso de trabajo democrático y por eso creo que hay primero una señal clara a la ciudadanía que ojalá el mundo político lo tome con mucha humildad y diciéndonos, oiga, pónganse de acuerdo, dejen las trincheras, siéntense a la mesa de igual a igual y construyan este proceso con altura. Y lo segundo, creo yo, es una bofetada a la violencia. Porque algunos que nos decían, oye, ustedes que están con el apruebo, avalan la violencia. Yo les respondo, ¿acaso creen que ese 80% de los chilenos tiene violencia? Yo creo que es justo lo contrario. Ayer fue una bofetada contra los violentistas. Mientras los violentistas quieren destruir Chile, ayer familias completas, adultos mayores, niños, familias, fueron a votar pidiendo un cambio con un lápiz y un papel, en forma democrática. Así también creo que hay una señal muy fuerte de decirle no a la violencia y sí a la democracia. Senador, las dos cosas que usted dice en términos críticos, ¿no?, de quienes decían que un proceso como este nos iba a llevar a Venezuela o a Cuba, o que el apruebo se identificaba con la violencia, son cosas que han dicho desde su sector político, desde el sector al que usted pertenece, que es Chile Vamos. ¿Cómo se construye el futuro de Chile Vamos? Cuando esas visiones son, al menos en la dirigencia política de los partidos, incluso de su partido Evópolis, bastante importantes, incluso predominantes, como en el caso de la UDI. Bueno, yo por lo mismo, de hecho, tenemos una reunión un rato más. Yo espero que dejemos atrás esas opiniones, que fueron dolorosas para quienes estábamos con la prueba, desde el día uno. De hecho, me sorprende, está bien, que se sume Jado y después a decir que estaba por la prueba Jado y que ni siquiera firmó el acuerdo y votaron en contra, incluso de que se hiciera este plebiscito en el Congreso. Está bien. Pero obviamente a uno le duele que a aquellos que creemos que la ciudadanía ya se manifestó, encima, rotundamente. A mí incluso me decían, no, ustedes son casi que de izquierda por votar a prueba, por favor. Ayer votó masivamente Chile a favor de la prueba, de izquierda y derecha. Esto fue mucho más allá de lo que alguien podría pensar y, por lo tanto, si es que hay algún sector político que busca sacarle multa al lápiz y apropiarse de esto, yo diría un poco más de humildad porque creo que en el resultado de ayer también hay una crítica al sistema político completo. Entonces, creo que en el resultado de ayer ningún sector político debiera tratar de sacar cuentas alegres, sí, sacar cuentas alegres de nuestra democracia que se oxigenó porque se activó un proceso histórico en democracia, cosa que además en Chile no había ocurrido en mucho tiempo de que se pudiera discutir este tipo de temas tan profundos en democracia y con reglas del juego muy serias. Y como decía José Francisco García, investigador de Horizontal, del Centro Estudio, nosotros desde Horizontal hemos venido planteando muchas ideas en materia constitucional hace tiempo. Incluso participamos en los cabildos que impulsó Michelle Bachelet ya hace varios años atrás y José Francisco García dice algo que es muy cierto. Este es un proceso constitucional muy serio, muy responsable. No es una asamblea constituyente al estilo Venezuela u otra. Este es un proceso serio, democrático y ojalá muy participativo también el próximo 11 de abril que es el día más importante de este proceso. Claro, por eso, senador, y tomando de nuevo sus palabras, lo que usted dice, ¿cómo se trabaja por lo tanto ahora con personas que son sus aliados pero que tienen una visión diametralmente distinta, diametralmente opuesta sobre lo que significa este proceso? Que han puesto el acento en la violencia, que han puesto el acento en la incertidumbre, en decir que esto nos puede llevar a quizá aquí en Chile. ¿Cómo usted se siente cómodo por lo tanto trabajando con ellos, teniendo los mismos candidatos constituyentes o siente que aquí hay diferencias demasiado importantes que se han mostrado en este proceso? Yo creo, Daniel, que siempre hay temores que pueden ser, son parte de la naturaleza humana. Incluso hicimos un subminuto cuando volvimos a la democracia hubieron muchos que también tuvieron mucho temor y prefirieron votar en su minuto que sí. Eso no les resta la legitimidad, las emociones, los juicios de una democracia liberal como la nuestra son diversos. Ahora, lo que sí toca ahora es no solamente asumir el desafío de buscar a las mejores mujeres y hombres que compitan en unidad, sino hacer un proyecto de futuro. Ni siquiera pensando solamente en cuántos constitucionales vamos a sacar, sino que hay una reflexión más profunda, Daniel. ¿Qué proyecto de futuro vamos a ofrecer? ¿Cuál va a ser la reforma al Estado de verdad que vamos a ofrecer? Para terminar con los operadores políticos y que tengamos una salud pública de excelencia, imagínate que en salud, toda cada vez que cambie el gobierno, el 85% de los directores de hospitales se va a la casa. ¿Qué culpa tienen los enfermos? En el Sename, ya sabemos la historia, en la educación pública, los ministerios de salud pasan lo mismo. Entonces, en materia económica, y esa es la paradoja de Chile, en materia económica con el Banco Central fuimos súper cuidadosos, ¿ah? Ahí pusimos a los más técnicos, no dejamos que entraran operadores políticos al Banco Central, nos cuidamos que tuviésemos una inflación relativamente baja, pero en materia social, es el músculo que tiene la política para hacer justicia, nos llenamos de agencias de empleo para los partidos políticos. Entonces, la pregunta es, ¿en ese proceso constituyente vamos a estar dispuestos a que el nuevo Estado, para que no se frustre la promesa de que la nueva constitución trae cambios, porque si queda en letra muerta y ponemos derechos sociales o que va a mejorar cosas y después no pasa nada, el músculo que tenemos, y lo decía muy bien Pirincho Navarrete ayer, en un programa de televisión que me tocó compartir, decía, para que no se frustre la promesa de que una nueva constitución trae cambios reales, no podemos decir simplemente que vamos a tener que ir a tribunales de justicia a exigir esos cambios, tenemos que exigírselo a ese nuevo Estado, un Estado moderno, y por eso ojalá que no solamente tengamos una nueva constitución hecha en democracia, sino que también tengamos un nuevo Estado como lo tiene Nueva Zelanda, como lo tiene Australia, o al menos una hoja de ruta para llegar a ese lugar. Claro, usted decía, y es algo importante, que no se frustre esta esperanza de alguna manera que han mostrado los chilenos de manera tan masiva en el día de ayer. Claro, se podría frustrar con contenidos que no sean los adecuados, pero antes, esa esperanza se podría frustrar si en la elección de abril finalmente tenemos a los partidos políticos de siempre imponiendo básicamente sus candidatos, imponiendo sus formas de hacer campaña, y por lo tanto tenemos finalmente una convención constitucional que se parezca mucho al actual Congreso y donde la gente no sienta que hay una real diferencia. ¿Qué van a hacer los partidos políticos? ¿Qué van a hacer Evópolis? Se lo pregunto directamente a usted, para que realmente este proceso de una convención constitucional la gente sienta que sí la escucharon, que sí se abrieron todas las avenidas de participación para que haya independientes, para que haya gente que no pertenezca a la clase política tradicional y que pueda estar en la redacción de esta constitución. Dos cosas, Daniel. Primero, esa expectativa de casi que participación directa de todos, obviamente imposible porque son 155, al final se van a tener que elegir algunas personas de carne y hueso como son los parlamentarios, ojalá, de mejor calidad, yo estoy con ese mismo espíritu, ojalá personas que tengan la mayor cantidad de nobleza para poder construir acuerdos y no trincherarse en su esquina. Y nosotros desde Vópolis estamos haciendo una campaña que partimos hace un rato, teníamos la esperanza que eventualmente esto también pudiera ocurrir, que tuviésemos que recurrir a gente distinta, hicimos una campaña que se llama Líderes Descomunales, que es buscar a personas que al menos estaban en política, abrir la cancha y obviamente potenciarlas para que sean electos. Ahora, adicionalmente planteamos una indicación para poder bajar las exigencias que puedan competir también los independientes, creemos que un músculo que tiene un partido político no es el mismo músculo que tiene una lista independiente, hoy día en la segunda había una lista de personas independientes que quieren competir, me alegra muchísimo, ojalá que les vaya muy bien porque además muchas de esas personas independientes están sin la calculadora chica de decir oye ya, tengo que imponer mis cosas para que mi electorado no me rete, y esas personas independientes pueden generar muchos diálogos, muchos puentes, y eso es lo que hoy día creo que al final también hay un mensaje rotundo ayer hoy que pónganse de acuerdo no sigan chuteando los problemas graves y los problemas graves están ahí y ojalá que esta nueva constitución tenga una dinámica de hacer política bastante más dialogante que la que vemos a diario en el Congreso. Cuando usted ve el mapa de la votación de ayer en la región metropolitana y ve que solamente hay tres comunas que votaron por el rechazo que son Las Condes, Lobarnechea y Vitacur y todo el resto de la región metropolitana con 80, 90% en comunas populares votó por el apruebo, ¿qué le dice usted a eso en términos de distancia entre lo que está pensando lo que está haciendo la élite en Chile y lo que está pensando o haciendo la ciudadanía? Bueno, yo creo que claramente hay dos reflexiones. Primero, hay una concentración de derecha probablemente más dura en esos barrios y la derecha más dura fue la que más estuvo con el rechazo con mucha fuerza. Pero además creo que hay... Yo me alegré mucho que por ejemplo en la Araucanía muchos dicen no, Felipe, ¿cómo tú votas a pruebas en la Araucanía? La Araucanía va a ganar el rechazo por lejos. No fue así. En la Araucanía ganamos el 66% en la prueba. Entonces, hay gente que caricaturiza la Araucanía, ¿ah? Como si en la Araucanía... No sé. En fin. Pero yo sí creo, Daniel, que lo que sí es muy fuerte es no entender de que detrás de la... Porque había algunos incluso que cuando decían este plebiscito es ilegítimo porque le responde a los violentistas, cosa que es completamente falso. Yo creo que este plebiscito le respondía a los millones de chilenas y chilenos que salieron a manifestarse pacíficamente. Sí, a los violentistas uno tiene que aplicar el imperio de la ley. Pero las personas que se manifestaron de forma inédita con una fuerza gigantesca, el que no quiera ver eso, el que no quiera ver que había una crisis política real en Chile, claramente que no está viendo lo que hay en realidad. Y lo que ocurrió ayer es esa luz de esperanza. Te insisto, aquí nadie quiere destruir Chile como algunos quieren tratar de caricaturizar y destruir la economía libre de mercado, ni que no haya libertad de emprender, ni moverse a un modelo socialista. No, yo creo que lo que quieren los chilenos es, señores políticos, devuélvanme lo que yo les entrego cuando pago mis impuestos, cuando voto por ustedes. Un mínimo de dignidad en áreas que son sensibles, que no hayan barrios de sacrificio donde los niños reciben barras locas, que no hayan comunes con ingresos de países europeos y otras comunas con ingresos de países africanos. Lo mismo con la región, entonces, acá hay una tremenda oportunidad de hacernos preguntas difíciles, que a veces por la inercia, como tenemos todos los años el mismo presupuesto, un poquito cambiado el año anterior, al final no hay muchos cambios y eso al final nos pasa a la cuenta. Claro, pero para hacerse esas preguntas, precisamente, para hacerse esas preguntas, le digo, senador, cuando hay un sector dirigente, digamos, en Chile, como hay en todos los países, un sector dirigente que está muy concentrado en ciertas comunas, que parece pensar relativamente parecido, que parece votar de una manera también distinta al resto de los ciudadanos, ¿no hay un problema ahí al que hay que ponerle ojo más allá de diferencias políticas, de izquierda o derecha? ¿Un problema incluso socioeconómico o de distribución del poder en el cual parece haber una distancia tan grande entre lo que está pensando la mayoría de los chilenos y lo que están pensando los dirigentes? Hay algo de eso sin lugar a dudas y yo creo que la meritocracia es un tema que al no existir o puesto al revés, al no tener una cancha pareja en los niños hace 30 años va replicando muchas de las desigualdades que vienen de la cuna y eso lo que hace es exacerbar desigualdades que son injustas. Hay desigualdades que son justas y que queremos defender cuando viene del mérito del esfuerzo, pero hay desigualdades que no son justas y que tenemos que combatir. Ahora, también hay otro problema, Daniel, que en la burbuja del Congreso actual o de la política actual hay mucho conflicto y por lo tanto muchos de los que tienen miedo de esa ley que tú mencionas son los que viven a diario peleando y yo creo que ayer la ciudadanía dijo ¿saben qué? Como la ciudadanía vive a diario su vida, sus esfuerzos, sus sufrimientos, sus sueños, esas familias de adultos mayores, de niños, de mamás, de papás, en el fondo le dijeron claramente oiga, ustedes que tienen susto en la derecha, tal vez había más susto probablemente en la derecha, no tengan susto, nosotros no somos tontos, crean en la democracia y no nos va a ir bien y de alguna manera hay una interpelación a que se pongan de acuerdo porque sabemos que en este proceso que recién comienza, si no estamos a la altura el próximo año nos van a tirar un portazo por la cabeza cuando salgamos y yo creo que así como estuvimos a la altura don Patricio Edwin en su minuto, tal vez mucho incluso le acusaron a Patricio Edwin de que se dio demasiado cuando asumió la transición a la democracia y al mismo tiempo hubieron algunos que le habían dicho al dictador hoy ganó no cheque el poder bueno, yo espero que así como Chile en su minuto fue ejemplar y es un caso de estudio a nivel mundial de transición a la democracia y fue un logro de los chilenos que esta vez también estemos a la altura con otros desafíos son distintos pero claramente esa vez se pusieron de acuerdo yo espero que ese mismo espíritu lo logremos ahora senador y su partido estuvo a la altura se lo pregunto porque en principio usted recordaba incluso que hubo gente de Evópolis que participó en el proceso constituyente original digamos con la expresidenta Bachelet que finalmente no llegó a puerto luego cuando se produce el acuerdo de noviembre Evópolis se plantea por el apruebo pero luego fue cambiando terminó por decretar libertad de acción y parte del partido terminó en el rechazo lo que hizo que muchos dijeran bueno que hay de nuevo entonces en este partido que venía a renovar supuestamente la derecha chilena pero que finalmente termina gran parte de él votando por el rechazo ¿estuvo a la altura Evópolis de la promesa que ha hecho de ser efectivamente renovación política en esta elección? Yo honestamente creo que sí Daniel y tal vez es bueno explicarle y te agradezco la pregunta porque teníamos 60% de apruebo y 40% de rechazo en el partido hicimos una votación democrática y habían dos opciones o pasar la máquina y decir saben que los del rechazo no tienen derecho a opinar porque este es un partido que se la va a jugar por este proceso constituyente o decir de hecho ¿saben qué? los dirigentes tenemos libertad de acción vamos a empujar con mucha fuerza nuestra agenda yo mismo trabajé fuerte hice bastante publicidad y campaña por el apruebo hubieron otros que tuvieron otra postura pero yo creo que habría sido bastante poco democrático y creo que incluso algunos partidos sufrieron cuando tú le impones a todas tus bases un mecanismo porque al final lo cierto es que aquí hay un mecanismo tú en muchas democracias puedes tener cambios de la constitución por el congreso nosotros creíamos los que estábamos con el apruebo que dada la historia que tenemos que dado cómo se generó esta constitución y dado el momento histórico que estamos viviendo donde necesitamos un nuevo estado el mejor mecanismo para hacerlo era justamente con una convención constituyente como esta y bueno finalmente se dio el resultado pero si yo volviera para atrás te lo pongo más simple me habría encargado que mi partido obligara o impusiera a quienes legítimamente porque recuerdo el 15 de noviembre que me tocó firmarlo y empujarlo siempre dijimos ambas opciones son completamente legítimas y yo no soy nadie para hoy día apuntar con el dedo a alguien que votó rechazo que ojo fueron 20% los chilenos el día de ayer senador se entiende nadie está diciendo que haya que obligar o que imponer pero si que el partido tenga una postura le pongo un ejemplo la UDI por ejemplo tenía una postura institucional por el rechazo pero Joaquín Lavín u otros alcaldes de la UDI estaban por el apruebo y nadie los sancionó mucho menos pero había una postura para los militantes que no estuvieran de acuerdo porque Evópolis como partido no tuvo una postura institucional por el apruebo que fue lo que había decidido en principio y luego se echaron para atrás porque en el fondo cuando tú tienes una votación interna de 80-20 pareció lo que ocurrió ayer lo razonable es lo que tú dices cuando tienes una postura interna de 60-40 claramente lo razonable creo yo es que tú dejes esa libertad de acción como postura oficial y eso fue lo que realmente decidió el consejo aquí hubieron en ese segundo consejo hubieron diversas opiniones y había varios que decían no mantengamos aunque seamos uno más bueno eso generó mucha frustración en la interna de sentirse que oficialmente su partido no nos representaba y yo creo que incluso la ciudadanía valora que un partido tenga esta libertad de acción en materia que son muy sensibles y muy profundas o sea aquí habían posturas muy legítimas de lado y lado yo creo que finalmente se impuso la mejor para Chile honestamente ni siquiera la mejor ni para Evópolis ni para ningún partido y dentro de Chile vamos dentro de la centro derecha ¿quedan más fortalecidos aquellos que estuvieron por la tesis del apruebo después de los resultados de ayer? yo creo que quedan más fortalecidos los que no hicieron campañas del terror aquellos que en el fondo porque ¿y quién hicieron campañas del terror senador? yo vi en Twitter muchas porque a mí olvídese como chatarán por ser del centro derecha y estar por la prueba pero le pregunto no por los tuiteros digamos sino que por dirigentes políticos importantes ¿quiénes hicieron campaña del terror? hubieron muchos yo creo que muchas de las lógicas de incluso acusar o imputar a quienes estábamos por la prueba de que estábamos hablando de la violencia a mí me dolió mucho y no quiero con esto acusar que no le dio a nadie pero veía muchos tweets muchos retuits incluso hay veces que ni siquiera eran tweets de un cercano pero tú veías se generó un clima que no baja altura y también obviamente tanto en ambos extremos había algunos que decían no, este camino nos va a llevar a Venezuela y queremos ser como Venezuela ninguna de esas dos caricaturas son positivas ¿se refiere a José Antonio Kast por ejemplo? no, yo creo que José Antonio Kast y muchos de sus cercanos fueron bastante virulentos o no muy amistosos con quienes estaban con la prueba pero no solamente él yo creo que hubieron muchas twitters y muchos mensajes que no trataban muy bien a quienes pensaban distinto y yo creo que parte esencial para mí como bien decía Carlos Peña las cosas esenciales de la democracia es está todo todo tolerado pero al menos la violencia el poder no respetar a quien piensa distinto porque además creo que buena parte de la desconexión o enojo de la ciudadanía con el mundo político es justamente por el nivel de poco diálogo que hay de poca altura de mira y eso creo que no ayuda en nada senador Felipe muchas gracias por habernos acompañado hoy gracias por habernos acompañado en el final el apruebo tuviera un poco más de votación gracias por habernos acompañado en el senador buenas tardes gracias Daniel